Hola muy buenas amigos, muy buenas y bienvenidos a un video que les traigo en que hoy voy a jugar dos minigames de Final Fantasy X hechos por fans Y bueno pues este se trata de básicamente un niño, pues vamos a ver de que se trata porque es de un niño Vamos a darle un nuevo game y ya saben en estos juegos básicos que son de videos cortitos nada más pondré mi voz Entonces vamos a jugar este jueguito What? Somos un niño Ah, 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 fuck, que es eso? Ah, soy un niño, recoge pasteles el niño o algo Wow, 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 wow Que pasa niño, porque recoge pasteles tan pronto? Tengo que recoger pastelitos? No, se me va el pastelito, no Pero que? Soy un niño Ah, pero soy el niño del juego de mangle What? Que? Oh, 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 me regresé aca eh What? Tengo que agarrar pastelitos Tengo que agarrar pastelitos carajo Oh, 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 tengo que agarrar mi pastelito Oh Bueno, perdí No, no entiendo este jueguito Eres de un niño que tenía que agarrar algo, no sé Bueno, vamos a jugar el otro minigame que también tengo Vamos a jugar el otro Bueno chicos, este es un minigame de Sir Puppet Al parecer tiene la ambientación del final de la quinta noche Cuando te quieres conseguir el final bueno, no? De Final Fantasy III Pero este se llama Subdust Date o algo así A ver Mira, ahí está en la fiesta los niños ¿Pero qué cambia? O sea, es el mismo juego, no? Ok Oh, oh, el hombre morado Ey, ey, ¿qué le haces al niño? Ey Ey, no, no, no Ey, ey, ey Morado Ey, ey, ey Yo soy tu amigo Ey, yo soy tu amigo No Ey, oye Oye, no, no, no No me atrapes No Carajo, me está atrapando Oye, oye Espera No me atrapes Carajo Bueno, creo que Perdí, pero creo que debí de haber De haber que no me atrapara, carajo Bien, otra vez, otra vez Ey, tú déjalo Deja Deja al niño Deja al pobre niño Ey, ey, ey Carajo Carajo Me tengo que sacrificar, claro Para que no lo mates ¿Qué ganas con matar a la gente, maldito? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con matar a la gente? Oh, oh Oye, exit, exit Oh, se acabó el juego Más minigames Muy pronto, ok Próximamente más minigames Dice aquí Bueno, chicos Pues esto ha sido todo He jugado en un corto video Estos dos minigames Bueno Espero les haya gustado Yo soy Elilobosmortal Gameplaysimas Y hasta el otro video Adiós, chicos Bye